El Juzgado de Paz de Concepción a cargo del juez Javier Ferreira realizó el primer oficio electrónico calificado como un hecho histórico. El documento fue enviado a la Contaduría General de los Tribunales con relación a una cuenta judicial. Se constató su recepción y fue respondido de manera casi inmediata, demostrando la eficacia de la herramienta digital. Los Juzgados de Paz de la ciudad de Concepción son los primeros en el país en contar con el sistema Judisoft desde el 17 de junio de 2021 y sirven de modelo para la implementación del trámite electrónico en los demás juzgados del mismo fuero. La implementación de la herramienta tecnológica estuvo enteramente a cargo del equipo informático de la circunscripción judicial de Concepción.